Y la Fiscalía presentó un requerimiento en contra del señor José Medardo Medinas. Él está siendo acusado de lesiones de robo y también de intento de violación. Todo esto para que él siga en prisión mientras las investigaciones continúan. Un requerimiento fue presentado por la Fiscalía General de la República contra José Medardo Medina acusado de lesiones, robo e intento de violación. El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre, cuando Medina amenazó a la víctima con un cuchillo y le exigió que le entregara sus pertenencias. Se abalanzó sobre la víctima y empezó a forcejear con ella para quitarle la ropa y abusar de ella. José Medardo Medina permanecerá en prisión provisional mientras el proceso avanza a la siguiente fase, gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía. La noticia de la captura circuló en redes sociales. Lo que llevó a otra víctima a reconocer a José Medardo Medina como la persona que le había robado su teléfono celular ese mismo día. Estos casos ponen de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito. Además, subraya la necesidad de fortalecer medidas de seguridad y conciencia ciudadana para prevenir y enfrentar la violencia de género. La sociedad debe unirse en el rechazo a estos actos y promover espacios seguros para todos. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.